París, no hay nada, yo lloraba mi vida Amo aé, a ser aé, 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 aé Te lleno, no te lleno, te lleno, te lleno Te lleno, aé, aé, aé Te lleno, aé, aé, aé Te lleno, te lleno, te lleno Te lleno, aé, 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 aé Te lleno, aé, 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 aé Te lleno, aé, aé, aé Te lleno, aé, aé Te lleno, aé